Y atención, queda poco tiempo para que se cumpla el plazo para postular al subsidio eléctrico. O sea, son pocos días, del 1 al 14 de julio. Está a tiempo todavía, pero hay que hacerlo ya. Sí, y desde el gobierno no descartaron extender esta fecha todos los detalles de una noticia que ha sido la noticia de los últimos días, el alza de la luz. Don Dani Linares, ¿cómo le va? No, si el 2024 se nos ha ido rápido, imagínense 14 días. Se pueden ir volando, una brisa de rojo, así que hay que estar atentos para poder postular al subsidio eléctrico. En el sitio web subsidioeléctrico.cl podrán hacerlo. Son preguntas, la verdad, bastante sencillas. Es bien breve los formularios que hay que llenar. Región, comuna, la dirección, el número del cliente y la empresa generadora eléctrica. Son los datos que se piden, el resto está todo contenido en el registro social de hogares. Es por eso que se realiza este cruce de esta postulación y es lo que explica también que sea un proceso postulable y no automático. Porque muchas veces, y usted quizás lo habrá notado, el nombre de su cuenta de electricidad no necesariamente corresponde a su propio nombre, a quien paga la cuenta. Esa información está desfasada. Puede corresponder al propietario del inmueble, si usted es arrendatario, no va a salir en la boleta, o bien no se ha actualizado esa información con la compañía. Y es por eso que se ha solicitado esta postulación, para tener finalmente, fidedignamente, quién es, quién está postulando. Y esa información se le pueda entregar al beneficiario correspondiente, al 40% más vulnerable del registro social de hogares, y no, por ejemplo, al titular de la vivienda, que muchas veces no necesariamente puede ser quien reside regularmente en ese lugar. Para eso y para responder este formulario, se han instalado también dispositivos presenciales. Es un trámite 100% online, pero la derecha digital existe. En nuestro país, sobre todo para las personas mayores y los municipios, han tomado un rol relevante en este ítem, porque han dispuesto sus dependencias para poder hacer este trámite de forma presencial, con ayuda de funcionarios municipales. Es el caso de la Comuna de Los Espejos. Hoy estuvimos ahí, junto a las autoridades, precisamente resolviendo dudas que se han generado, luego de conocerse este incremento en las tarifas eléctricas, luego del congelamiento de las mismas del año 2019 en adelante. Vamos a revisar precisamente algunas declaraciones que recogimos hoy con algunas personas que ya hicieron su trámite. En estas jornadas de postulación, esto se abrió ayer, hasta el día de hoy ya hay más de 400.000 personas que se han inscritos en el subsidio eléctrico. Es mucho el arza, entonces se suma. Yo pago como 40.000 pesos. Hay que tratar de ocupar lo menos que se pueda, para poder salir adelante. En la noche yo desconecto el refrigerador. Las teles, todo desenchufado. Bueno, tengo dos teles nomás, pero desenchufo todo cuando me vienen a ver las visitas, por mi hijo, mi hija. Estamos guardando todo, nos ocupamos la tetera, lo hirvimos y después sacamos el enchufe, sacamos toda la noche, la tele, todo enchufado. Lo que nos puede enchufar es el refrigerador nomás, pero el resto todo, sacamos todo. Uno ve las medidas que van tomando, que vamos tomando todos los ciudadanos para ahorrar luz de cualquier forma, pero también es importante lo que tú mencionabas al inicio. Claro, aquí hay que entregar recomendaciones para personas que sobre todo, el tema digital no les es tan amigable, lo vimos durante la pandemia, actualizar el registro social de hogares, todos tus datos. ¿Cuáles son los problemas que se van generando con mayor recurrencia? Ya son más de medio millón de chilenos ya los que se han inscrito desde ya en este inscrito. Los que han visitado el sitio son muchos más, pero ¿cuáles son las principales dudas al momento de hacer el trámite? ¿Cuáles son los principales problemas que se van generando? Se ha hecho un llamado a las personas a actualizar sus datos, porque no son los mismos datos de hace dos años, tres años en términos de ingreso, qué es lo que tienes en tu casa. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que se ha ido generando de acuerdo a la autoridad? Los datos particularmente del registro de saldo de hogares, porque hay información que se actualiza de forma automática. El registro se actualiza dos veces al mes, cada 15 días se actualiza el registro de saldo de hogares, pero hay información que el propio titular del registro puede actualizar de forma más rápida y que va a ser un cambio significativo en su ponderación del porcentaje en donde se encuentre en el registro. Por ejemplo, la cantidad de personas que residen en el hogar. Puede ser que de una semana a otra se sume un nuevo integrante al núcleo familiar y dividir un ingreso entre cinco personas y dividirlo entre tres personas o cuatro personas es distinto. Claro. Justamente lo que te decía yo, tenemos un poquito de delay. Te escucho, te escucho. Dani, si esa persona, ese adulto mayor, tiene algún tipo de dependencia, ahí el subsidio se puede duplicar. En el fondo es súper importante tener esa información y ahí es el ciudadano, la ciudadana, la que tiene que actualizar. Sí, eso es muy importante porque ese dato uno lo puede actualizar mucho más rápido que lo que puede hacer la actualización automática. La actualización automática muchas veces está conectada con las bases de ingreso, con el servicio de puestos internos, por ejemplo, si una persona encuentra algún trabajo con el seguro de cesantía y eso se va actualizando cada 15 días. Sin embargo, el núcleo familiar, cuántos integran el hogar, eso puede cambiar de una semana a otra y eso debe ser actualizado, ojalá, por el titular del registro porque eso le va a significar una ponderación distinta dentro del registro social de hogares. Hoy, en este subsidio en particular, para el 40% más vulnerable, por donde estar en el 50%, estar en el 45%, sí puede marcar una diferencia y eso puede ser por información faltante de su registro social de hogares. Así que hay que revisarlo precisamente para que pueda estar lo más detallado posible para que le configure de buena manera en qué porcentaje, en qué tramo se encuentra. Vamos a revisar precisamente declaraciones del ministro sobre los tiempos, lo decíamos al inicio, el año se va en un abrir cerrar de ojo, bueno, 15 días también. Si hay plazo o no, hay posibilidad de extender esto, lo revisamos. Yo creo que los pasos hay que irlos recorriendo uno a uno. La postulación hoy es del 1 al 14 de julio. Obviamente, esta es una fecha que podemos revisar posteriormente, pero también es importante que la gente entienda que las fechas que hoy día están establecidas hay que tratar de cumplirlas y por lo tanto, entre el 1 y el 14 de julio es la fecha en la que vamos a estar recibiendo postulaciones. Sin perjuicio de ello, ya está diseñada una nueva postulación en octubre. Sí, a ver, Dani, para todo lo que nos ven en la casa, es súper importante actualizar y ir entregando ciertos datos. Nos ha entregado de manera sumera Dani Linares temas que son de suma importancia en el momento de postular. Vale, pasemos a revisar algunas gráficas que hemos preparado para tener actualizado. Hoy día, más o menos, a las 10 de la mañana, ya habían 600.000 peticiones cursadas. Esto es distinto a la cantidad de personas que se han metido a subsidioeléctrico.cl, como dice arriba, a mirar, a ver si es que clasifica o no, ya peticiones cursadas van 600.000. ¿Y esto representa cuántos hogares? Más o menos, no, estos son el total. Lo que busca el gobierno es que se llega a un total de un millón y medio. O sea, ya tenemos prácticamente cerca de, un poquito menos de la mitad de las peticiones ya cursadas. Se espera que clasifiquen cerca de un millón y medio. Esto es sencillo, serían 600.000 hogares distintos. Aquí estamos hablando más o menos de un millón 200, 300.000 personas. Este es el objetivo al cual busca llegar el subsidio. Exacto, este es el objetivo al que se quiere llegar. Total, un millón y medio de personas. Pasemos a ver la última gráfica que hemos preparado y lo que mencionaba el Dani. O sea, aquí se pretende por lo menos del 1 al 14 de julio que sacan todos los trámites. El tema es que esto se puede extender en la medida que veamos que quizás los números no van creciendo o va faltando información. Eso se va a ir dando con el tiempo. Y sí, volvamos con Dani Linares, ¿no? Porque, Dani, otro punto importante de este subsidio eléctrico es respecto a tener las cuentas al día. Yo creo que ese también es un tema importante. ¿Tenemos más gráficas? Sí, tenemos más gráficas. Justamente, tenemos dos más. Mira, antes de volver a Dani. También lo que ayer presentó el gobierno para entender es un, insistamos en el punto, lo hemos dicho majaderamente, es un proyecto de ley que recién va a ingresar a mediados de agosto y es extender el subsidio a más personas. ¿Por qué? Lo decíamos antes, lo que espera el gobierno con este primer subsidio es llegar a un millón y medio de hogares. Lo que hace el gobierno es presentar un proyecto que supone que está financiado, se tiene que discutir, armar el pañetito para llegar a 4,7 millones de hogares, que es súper importante, prácticamente se triplica. En términos de personas, el objetivo original del subsidio, el que está hoy, que califica el 40%, lo real, lo que tenemos, de 3 millones de personas, que es el millón y medio de hogares, creceríamos a 10 millones de personas. Vamos con la última estación para seguir viendo los datos. El proyecto, como lo decíamos, está o será presentado a mediados de agosto. De ahí que sea aprobado, de ahí que se inicie la postulación, de ahí que las personas sean aceptadas, de ahí que comience a regir el subsidio, esto va a ser por lo menos no antes del 2025. Es por eso que en la transmisión se tiene también que esclarecer, y se lo va a preguntar al Dani porque seguramente lo conversó con el ministro, qué va a pasar con el tiempo que pasó. Que todas estas personas que están calificando, pero recién, esto va a ser retroactivo por los seis meses que ya pasaron. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado en torno también a este tema y lo mencionábamos recién con el Dani. Es muy importante que las personas actualicen su información. ¿Por qué? Porque si en el hogar hay una persona, son 23 lucas de subsidio. Si hay dos, 31 mil. Si hay cuatro personas, se puede llegar a 43 mil. Pero, por ejemplo, si en el mismo hogar se actualiza la información y hay un adulto mayor, hay una persona sujeta a dependencia, hay una persona cuidadora, se puede llegar hasta 81 mil pesos de subsidio. Por eso es importante, y aquí volvemos, vale, con el Dani, importante actualizar la información. ¿Y quién mejor sabe su situación que cada ciudadano? Claro, el Estado te puede actualizar ciertos elementos, pero no todos. Por ejemplo, esta información. De todas maneras, es importante actualizar. Acá, Andrés, tú mostraste cómo cambian las ayudas según la situación de cada hogar. Volvamos con Dani Linares. Yo te preguntaba, Dani, respecto, por ejemplo, a tener las cuentas al día, que es un requisito importante para postular y algo que aunque uno no esté al día hoy, lo puede regularizar, ¿no? Dani. Sí, es relevante para la postulación estar al día. Estar al día no significa, por ejemplo, si yo tengo una deuda, pagar toda mi deuda, pero sí acercarme a la compañía y repactar, establecer un plan de pago. Ya una vez que yo tenga ese plan de pago, significa que sí, estoy en condiciones de poder postular, porque muchas personas tienen una deuda de arrastre importante y dicen, bueno, no tengo hoy día los recursos para pagar toda esta deuda y postular al subsidio, pero sí, puedo establecer un plan de pago con la compañía y ya teniendo ese plan de pago sí le da el pase para poder postular a este subsidio y me quedo con todo lo que ustedes señalaban sobre lo que hoy día está en discusión, que está en el futuro, no es lo que hoy día lo que tenemos a la mano, pero que no confunda a la gente en el sentido de que no postulen ahora, porque este plazo de los 14 días ya está corriendo, es decir, que ninguna persona se quede esperando a una tramitación parlamentaria, a una modificación del subsidio, sino que haga el trámite ojalá lo antes posible para poder resolver las dudas que tenga y también respecto al registro, poder actualizarlo y entregar la información que necesite para que le pondere bien, digamos, según sus ingresos en qué sector el porcentaje de la población se encuentre. Te escucho. Sí, solamente una pregunta que lo dejamos justamente, lo conversamos con la Vale cuando presentábamos las gráficas. ¿Qué pasa? No sé si le preguntaron al ministro, no es mi objetivo, o sea, pillarte la información, pero se ha entregado esta información de qué pasa si es que una persona, claro, hace el todo, no califica ahora, se aprueba el proyecto de ley que se está recién armando y recién podría calificar, no sé, en febrero, en marzo. ¿Qué pasa con los meses que ya pasaron? ¿Se va a tratar de que esto sea retroactivo para las personas que entren en esta segunda patita del subsidio? ¿Habló algo, ministro, respecto a eso? Sí, particularmente por esta primera ventana que otorga este subsidio porque el dinero al cual se está postulando durante este mes de julio se va a hacer efectivo en la cuenta de la luz del mes de octubre. Hay un plazo, efectivamente, dentro de la implementación del primer subsidio para poder ingresar a unos eventuales futuros nuevos postulantes. Será en octubre donde se va a incorporar un dinero, se le va a descontar de esa cuenta que va a contemplar los meses anteriores a octubre hasta este mes, hasta julio, y los meses correspondientes hasta enero porque en enero vuelve una nueva postulación. Esto es un subsidio que se renueva cada seis meses. Y ahí, efectivamente, ya en enero debiesen estar en norma ya todos los que eventualmente van a ser parte de este subsidio una vez que se tramite un aumento al subsidio o bien un aumento del porcentaje de población al cual es beneficiario este subsidio, el cual es vital tener la información bien, bien completa en el registro social de hogares. Hoy día, es una herramienta bastante robusta que tiene el Estado. De hecho, se ha incorporado un antecedente no menor que se ha aparejado con los deudores de pensiones de alimentos. Antiguamente, el registro de saldo de hogares entendía, si había un menor sujeto de pensión de alimentos, que ese dinero lo recibía, pero no estaba efectivamente claro si ese dinero se pagaba o no. Hoy día, al estar aparejado al registro de deudores de pensión de alimentos, si ese menor no está recibiendo su dinero correspondiente, eso inmediatamente le da una calificación distinta a ese grupo familiar. Así que, son datos que son importantes tenerlo a la mano. A veces puede resultar un poco engorroso porque los datos que tiene el registro de saldo de hogares son bien amplios, pero hay datos que nosotros podemos aportar de forma sencilla y uno tiene que ver con la composición del grupo familiar. Es el dato quizás más rápido de actualizar y que puede significar un cambio en el porcentaje en el donde uno se encuentra de los ingresos más vulnerables o no dependiendo de sus ingresos y el núcleo familiar al cual corresponde y se distribuye también ese dinero. Dani, ahí en tus imágenes de apoyo vemos que hay personas que están justamente trabajando para colaborar en que las personas puedan postular. Hacer de guía tecnológico un poco. Exacto, que también es una preocupación en este tema porque hay gente que se lleva muy bien con la tecnología actualiza sus datos postula y listo pero hay personas que de repente no se llevan muy bien. Mira, hay un ejemplo. Entonces, ese es un servicio que se va a mantener ¿hay alguna fórmula de que estén estos stands para colaborar con las personas y su postulación al subsidio? Sí, voy con el ejemplo inmediatamente de los espejos que es donde estuvimos hoy y repasamos los horarios para el día jueves 4 de julio va a estar disponible este operativo entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche el martes 9 de julio desde las 3 y media hasta las 5 de la tarde el jueves 11 de julio desde las 3 y media a las 5 de la tarde. Este es solamente un ejemplo de los horarios de la comuna de Los Espejos pero hay otras comunas que lo están haciendo la comuna de Providencia la comuna de Independencia la comuna de Recoleta y lo importante es poder informarse por los canales de los cuales mantienen contacto con su propio municipio para saber si disponen de estos operativos en qué momento del día se van a instalar y finalmente si les pueden colaborar en una ayuda que es bastante sencilla solamente se le va a solicitar solamente su boleta para tener el número de cliente lo puede llegar anotado no es necesario llevar la boleta número de cliente la dirección del domicilio y el resto corresponde a la región la comuna y cuál es la empresa a la cual usted es cliente que es la empresa generadora que le proporciona el servicio esos son los datos nada más que eso y por supuesto con el RUT para la clave única ingresar al registro social de hogares oye que importante esta mancomunión esta relación entre el gobierno central y el gobierno local porque claro a una persona le dice a usted vaya a la sucursal de mucho mejor que la municipalidad ir directo con ciertos horarios que importante que haya esta comunión porque si no sería mucho más complejo el servicio que pueden prestar las municipalidades también en este subsidio eléctrico recordar del 1 al 14 Dani Linares te agradecemos el completo despacho de información al servicio también de todos quienes pueden postular pero también hay información en nuestro sitio web 24horas.cl usted va a ver desplegado justamente en la pantalla una suerte de QR más que una suerte un QR a partir de ahí cae al subsidio eléctrico a tener toda la información respecto lo que conversaba el Dani el tema de horarios el tema de municipios todo lo que hay que hacer la información que hay que actualizar lo que decíamos antes que es súper importante para poder acceder incluso a mejores subsidios de todas maneras del 1 al 14 lo repetimos ahí está el QR muchachos y solamente para la recomendación porque me tocó conversar con varias personas hoy día que acudan a fuentes formales municipio el propio sitio web del ministerio de energía medios de comunicación porque pasa mucho en estas cosas donde dice una vecina me dijo que pasa esto y finalmente se pierde el beneficio o no se hace por temor o por tener algún tipo de desinformación así que mejor hacer todas las preguntas en los canales correspondientes y no quedarse con lo que escuchó por ahí en el almacén lo que escuchó en el pasaje mejor informarse correctamente para no perder este beneficio que puede ser muy importante cuando hablamos del monto final a pagar cuando llegue la boleta si finalmente somos sujetos o no del subsidio excelente punto también hay recomendación que hace Dani cuidar donde se busca la información y donde se postula muchas gracias Dani gracias Dani que estés bien ya